Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, demostramos estos 4 remedios naturales para combatir la caries dental. En la boca habitan cientos de microorganismos entre los que se destaca la bacteria Streptococcus mutans, ubicada entre las piezas dentarias y sobre los relieves de la corona de las piezas premolares y molares. Cuando en la cavidad bucal se acumulan restos de alimentos por una higiene inadecuada, esta bacteria prolifera con una relativa facilidad, en especial si se trata de hidratos de carbono o azúcares. Para saber a ciencias ciertas si los síntomas que se padecen tienen origen en una caries, lo mejor es consultar al dentista para recibir el diagnóstico adecuado. De confirmarse esta afección, se pueden tener en cuenta los siguientes remedios caseros para combatir las bacterias y reducir el dolor. 1. Infusión de cola de caballo. Este remedio natural contiene un mineral conocido como sílice, esencial para prevenir la destrucción de la pieza dental. Actúa como un remineralizante natural y tiene una acción antiséptica que puede reducir la acción de las bacterias. Ingredientes. 1 cucharada de cola de caballo. 10 gramos. 1 taza de agua. 250 ml. Preparación. Poner a calentar una taza de agua y, cuando llegue a ebullición, añadir una cucharada de cola de caballo y dejar que infusione durante 10 minutos. Colar y tomar después del almuerzo. 2. Infusión de castaño de indias. Esta planta, que ha ganado fama en los últimos años, tiene una acción limpiadora que estimula la secreción de saliva para hacerle frente a la proliferación de bacterias. También tiene un suave efecto analgésico que puede disminuir el dolor y la inflamación en los dientes y muelas. 3. Ingredientes. 1 cucharada de hojas y semillas secas de castaño de indias. 10 gramos. 1 taza de agua. 250 ml. Preparación. Poner a calentar el agua en una olla y añadir la cucharada de hojas y semillas secas de castaño de indias. Pasados 5 minutos. Retirar del fuego y dejar reposar. Tomar una taza cada 3 días. 3. Infusión de manzanilla. Esta hierba con un pequeño efecto sedante actúa como un buen tratamiento contra las caries al incrementar la producción de saliva y reducir la inflamación. Ingredientes. 1 cucharada de manzanilla. 10 gramos. 1 taza de agua. 250 ml. Preparación. Poner a hervir una taza de agua. Añadir una cucharada de manzanilla y dejar que se realice la deducción de 5 a 10 minutos. Pasado el tiempo recomendado. Hacer buches con la infusión hasta 3 veces al día. 4. Sal y pimienta en polvo. La pasta elaborada con sal y pimienta en polvo forma un analgésico natural capaz de reducir el dolor y la inflamación provocada por las caries. Por tener un ligero efecto antibacteriano, su aplicación contribuye a la eliminación de la infección. Ingredientes. 1 cucharadita de sal. 1 pizca de pimienta en polvo. Gotas de agua. Preparación. Hacer una pasta mezclando la sal, la pimienta y unas cuantas gotas de agua. Cuando esté lista, aplicarla de forma directa por todos los dientes utilizando un cepillo dental. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!